Su nombre se escuchó cuando Ad Aza Rocket del costarricense Franklin Chan Díaz abrió sus puertas. Jorge Ogilve, un generaleño destacado en la tecnología. ¿De dónde surge su interés por la tecnología? Yo siento que todo empezó por mi papá. Yo recuerdo que mi papá era radioaficionado, entonces siempre estaba construyendo antenas, probando nuevos radios en la casa para poder comunicarse dentro del país y fuera del país. También una vez en Navidad, el niño, como decimos nosotros, me trajo un juego que se llamaba Un Mecano, que el concepto era muy similar a un Lego, era de construir sus propios juguetes. ¿Qué estudió? Posteriormente ingresé al Colegio Científico, yo soy egresado de la primera generación del Colegio Científico de Pérez de León y ahí fue donde totalmente me di cuenta que el área de la ciencia y la tecnología era el área en la que yo tenía vocación. Empezó en esa época las decisiones que uno enfrenta de qué carrera estudiar. Estuve viendo diversas carreras y me di cuenta que la carrera que más me gustaba era Ingeniería Mecánica. De hecho, yo actualmente, si me preguntan qué estudiar, si pudiera volver a nacer, yo diría que Ingeniería Mecánica de nuevo. Y decidí también complementar mis estudios en la universidad con estudios en aviación, primeramente en la parte teórica. Por supuesto, tuve el apoyo de mis papás. Realizó una pasantía en la NASA y después se unió al equipo de Franklin Chan Díaz. Posteriormente, don Franklin decidió ir a Astral Rocket Company en Liberia y yo ya estaba trabajando en una empresa médica en Cartago. Y don Franklin me dice, ¿verdad? Y Ronald, que si yo quería participar en esta aventura, que era ir a abrir un laboratorio en Liberia a Astral Rocket. Ya yo conocía la tecnología porque había estado en Houston y decidí hacerlo. Porque yo siempre he pensado que uno la vida tiene que vivirla mejor, hacer las cosas y no quedarse pensando cómo hubieran sido. Renunció y ahora trabaja en dispositivos médicos. Sí, actualmente me encuentro laboralmente en una asignación temporal en Minnesota, en Estados Unidos, trabajando en las oficinas principales de la compañía en la que estoy laborando, que se llama Boston Scientific. Y estoy aprendiendo muchísimo del área de investigación y desarrollo aquí en los Estados Unidos. La mejor experiencia. Fue el vuelo de cero gravedad en la NASA cuando pudimos ir a Houston y volar en cero gravedad, reproduciendo las condiciones del espacio sobre el Golfo a México, en dos viajes que hicimos en cero gemio. Entonces yo en esa vez experimenté aproximadamente 40 minutos de cero gravedad. El momento más difícil. Tal vez el nacimiento de mi hija mayor, porque ella tuvo algunas complicaciones a la hora de nacer. Yo era, como dicen, un papá primerizo, vivía en Liberia. Bueno, siempre tuvimos el apoyo de nuestras familias, de verdad. Pero siempre fue, digamos, como que viví unos momentos muy duros de zozobra, de incertidumbre. ¿Qué aspira? Con una mejor Costa Rica, con un mejor país. Digamos, la exposición que yo tuve, tanto en el campo aeroespacial, por ejemplo, al estar en Houston, trabajando con Don Franklin en el campo aeroespacial, tuvimos muchas oportunidades de estar en otros países y ver las cosas que lograban. Y me di cuenta que nosotros no somos muy diferentes, tenemos el talento. Bueno, yo como generaleño, la primera palabra que se me viene a la mente, cómo me siento, es agradecido. Me siento agradecido, me siento agradecido, muy agradecido. Porque, digamos que muchas de las cosas que he tenido, la bendición de poder experimentar, hay mucha gente que ha ayudado, aunque me ha ayudado de una u otra manera, indirectamente, indirectamente, ha sido como una red. ¿Cómo cataloga su vida? Yo catalogo mi vida como una aventura. Yo me imagino como un ser humano que está aquí en la tierra y que quiere tener diferentes aventuras de vida, que lo mantengan entretenido, por decirlo de alguna manera. Un mensaje. Que tengan un balance en la vida, que se dediquen a eso, estudien fuerte, pero también hagan deporte, tengan un hobby, aprendan otro idioma. Yo a mis estudiantes de la Universidad de Costa Rica les digo que, les decía que para mí el peso, en mi caso, el inglés, fue un 50% y el otro 50% fue la carrera universitaria. O sea que si yo no hubiera tenido inglés, no me hubiera preocupado por eso, no creo que la historia sería como es ahorita. Jorge Ogilve, un generaleño destacado en la tecnología. Gracias por ver el video.